Grupo de Oro Presenta A promover Y producir Por el consejo universitario Que también es absolutamente espurio La expulsión De 10 alumnos De la universidad Contra ese acto arbitrario Del rector Que no lo puede fundar En el estatuto Porque fue abrogado Nos ampararemos Contra ese acto de expulsión En materia De la ilegalidad Absoluta A que ha sido sometida A la universidad Por las autoridades Universitarias Y por los gobernadores En turno Ahí le va El rector es de facto El rector es de facto Las escuelas son de facto Y esta toma Es de facto Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Sara Galeote Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati